Como se los contamos en días recientes, los habitantes de Copacabana están atentos a la reparación de la malla vial del municipio. Hoy tenemos buenas noticias para ellos, pues la administración municipal ya retomó las obras de repavimentación. El plan para restaurar la malla vial de Copacabana ya está en marcha. Desde ayer, 30 de marzo, la alcaldía de Copacabana le dio luz verde a la empresa contratista Vías y Viviendas para retomar el proyecto de repavimentación que estaba suspendido. Pues los resultados no fueron los esperados. La empresa contratista atendió los requerimientos de la administración municipal y se comprometió a cumplir con las exigencias técnicas de este proyecto. Desde el 30 de marzo estamos ya haciendo unas intervenciones, ya el contratista se ha comprometido a hacer la reparación. La alcaldía de Copacabana está atenta a los resultados del reparcheo y aseguró que no hará ningún desembolso al contratista hasta que éste entregue la obra y garantice que no habrá filtraciones. Se hace un sellamiento obviamente mucho más estricto, mucho más riguroso para evitar, por ejemplo, lo que está pasando. Que no están cayendo unas precipitaciones de agua fuertes y filtran inmediatamente el material. Ese es el tema que fue una de las condiciones que se corrigió dentro de las mesas que se hicieron previas a la reiniciación del contrato. El municipio de Copacabana apunta a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Los habitantes ven este proyecto con buenos ojos y están a la expectativa. Se espera que la intervención sea entregada el próximo 30 de abril.